En mayo de este año, Beijing acoge las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Constitutiva Política del Pueblo Chino. Tras una demora de casi dos meses debido a la lucha contra la epidemia de COVID-19, estas dos sesiones, percibidas como una ventana desde la que observar China, se han llevado a cabo finalmente. ¿Qué mensaje de confianza se transmite con la celebración de las dos sesiones? Y bajo el contexto especial de este año, ¿cuáles son los temas en los que se enfocan los diputados y miembros de cara a la mejora de las condiciones de vida del pueblo? En esta edición de Enfoque vamos a hablar en conexión a distancia con Zhang Yuanpei, periodista experto. Señor Zhang, muchas gracias por su participación. En primer lugar, ¿podría comentarnos cuáles son los temas a los que usted presta más atención? Hola, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Personalmente, yo presto más atención a los cuatro temas siguientes. El primer tema es mejora del sistema de salud pública, porque esta crisis sanitaria por la epidemia nos enseña mucho que el país debe intensificar más o mejorar más el sistema de salud pública para salvar y proteger la vida de nuestra gente. El segundo tema es cómo China puede alcanzar la meta de la construcción de una sociedad modestamente acomodada, porque China ya tiene un objetivo de alcanzar esta meta a finales de este año. Y uno de los más importantes puntos de esta tarea es la erradicación de la pobreza absoluta. Tenemos que eliminar la pobreza absoluta en todo el país. El siguiente tema es cómo China puede crear más puestos de trabajo, porque el empleo, la estabilidad de empleo es un tema muy importante para el desarrollo económico y social de China. Finalmente, presto más atención al tema de la deliberación del proyecto de Código Civil, porque es una ley muy importante que afecta mucho la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Creo que ya son los temas que me gustan, que me interesan más. Bien, todos estos temas están relacionados con la mejora de las condiciones de vida de la gente. A continuación, veamos un video para conocer los principales logros y medidas de China sobre este aspecto. En los últimos años, China ha estado trabajando constantemente en la mejora de las condiciones de vida de su pueblo. El gobierno chino propuso que se deberían hacer esfuerzos para garantizar la estabilidad en las siguientes seis áreas claves. Estabilidad en el empleo, las finanzas, el comercio exterior, la inversión extranjera, la inversión nacional y las expectativas del mercado. Desde el comienzo del año 2020, ante el brote repentino del nuevo coronavirus, el gobierno central presentó políticas para garantizar el empleo, el sustento básico del pueblo, el dinamismo de los actores del mercado, la seguridad alimentaria y energética, la estabilidad en las operaciones de las cadenas de suministro e industrial y el funcionamiento sin contratiempos de las bases sociales. Todas estas políticas son un reflejo de la gran atención que el gobierno chino presta al empleo. En 2019, el empleo urbano de China creció en 13,52 millones de puestos de trabajo y el aumento del número de empleados registrados se ha mantenido por encima de los 13 millones durante siete años consecutivos. La tasa de desempleo registrada en las zonas urbanas a finales del año era del 3,62%, es decir, que se mantuvo en un nivel bajo. También en estos años, el gigante asiático ha promulgado sucesivamente una serie de leyes importantes relacionadas con el desarrollo de alta calidad y la mejora de vida de los chinos, y con el objetivo de impulsar la modernización del sistema de gobernanza nacional y la capacidad de gobernanza del país. Por ejemplo, la deliberación del Código Civil, un documento dividido en disposiciones generales y materias sobre propiedad, contratos, derechos de la personalidad, matrimonio y familia, herencia y responsabilidad civil, y que es conocido como un paso importante en la construcción del sistema legislativo de China. Además, el gigante asiático tiene como meta eliminar la pobreza absoluta en 2020. Según las estadísticas, a lo largo de 2019, más de 10 millones de personas consiguieron salir de la pobreza. En los temas relacionados con la vivienda, la educación y los servicios médicos, entre otros, China se centra cada vez más en la equidad y la calidad. Usted ha mencionado el tema de la deliberación del Código Civil de China, que es uno de los asuntos más importantes a tratar durante las dos sesiones de este año. A este Código Civil se le conoce como una enciclopedia de la vida social. ¿Qué significado cree que tiene este código? Sí, efectivamente. El proyecto de Código Civil es como una enciclopedia de la vida. cotidiana de la gente de nuestro país, porque es una ley muy importante que afecta mucho casi todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Este Código Civil creo que será de gran importancia para avanzar en la modernización del sistema y en la capacidad de gobernanza de nuestro país. Y también ha reflejado la tendencia de la nueva época y se ha adaptado a las demandas crecientes de la gente para el Estado de Derecho. Y también esta ley, esta nueva ley como Código Civil, puede reflejar las características de la codificación y la confianza de China sobre su cultura y su sistema. Aquí puede destacar una sección nueva, que es los derechos de la personalidad, porque es una, que podemos decir que es una innovación en esta ley, porque esta sección ya abarca muchas estipulaciones sobre los derechos de un sujeto civil a la vida, su cuerpo, su reputación, muchas cosas de su vida cotidiana. Entonces, como ya se incorpora como una sección independiente en este Código Civil para esta nueva sección de los derechos de la personalidad, también es un avance muy importante en la legislación de nuestro país. Sin duda alguna, garantizar el empleo es un elemento vital en la mejora de las condiciones de vida del pueblo chino. ¿Podría darnos algunos ejemplos de qué es lo que ha hecho el gobierno chino para generar nuevos empleos y cuál está siendo el efecto de estas políticas? Sí, estoy de acuerdo. Creo que el empleo es una cosa muy importante, tanto para la vida cotidiana y también para sustentar la vida de los jóvenes y también para la familia. El gobierno chino ha adoptado muchas medidas para mantener la estabilidad de empleo de nuestro país. Con los esfuerzos que ha hecho el gobierno, la tasa de desempleo calculada mediante encuestas de China en abril ya llegó al 6%. Es una tasa de desempleo básicamente estable porque todo el país ha subido mucho, sobre todo el desarrollo económico, por esta epidemia. Entonces, muchas empresas, especialmente muchas empresas pequeñas y medianas o microempresas, se vieron afectadas mucho por esta crisis. Entonces, como ya muchas personas han perdido sus trabajos, entonces, como el país está tomando medidas diversas para garantizar la estabilidad de desempleo. Porque el gobierno dice que la estabilidad de desempleo, de comercio exterior, de penanzas, de inversión extranjera, de inversión nacional, también de las perspectivas de mercados, son muy importantes, pero entre las cuales la estabilidad de desempleo debe ser más prioridades. Entonces, para lograr más o crear más puestos de trabajo, el país, el gobierno chino, ha adoptado muchas medidas para los graduados universitarios, para que ellos puedan buscar el trabajo en línea y también pueden conseguir trabajos en los sectores que necesitan más gente, como la investigación, el sector de educación y también el sector de salud pública. Y también China está apoyando mucho con medidas concretas para la realongación de operaciones de negocios de las empresas pequeñas o empresas privadas, porque estas empresas son más importantes y también crean más puestos de trabajo para los jóvenes y también para los trabajadores migrantes rurales. Esto es una cosa muy fundamental para impulsar el mercado de empleo de China. Según las estatísticas, hay más de 40 millones de pequeñas y medianas empresas en China y estas empresas han estado ofreciendo más del 80% de los empleos urbanos de todo el país. Se puede decir que las pequeñas y medianas empresas son una fuerza indispensable para el desarrollo social y económico. Sin embargo, desde el principio de este año, las pequeñas y medianas empresas están enfrentando una serie de dificultades y desafíos. Bajo esta situación, ¿qué tipo de políticas han implementado los gobiernos de todos los niveles en China para estimular la vitalidad de estas empresas? Sí, el apoyo económico y credidicio para las empresas pequeñas y medianas como PYMES son muy importantes para la reanudación de sus operaciones y negocios porque las empresas pequeñas y medianas PYMES han jugado un papel muy importante en la economía de China porque ellos no solamente son contribuyentes a los impuestos, también ellos crearon más impuestos de trabajo, entonces tienen un papel muy importante para mantener estable el mercado laboral de China. Entonces, las autoridades chinas han adoptado muchas medidas para ayudar a estas empresas como para reducir sus cargas tributarias, también para impulsar el apoyo crediticio para estas empresas. Según las estadísticas oficiales, un total de 3,2 millones de empresas de este tipo de empresas han recibido más de 42 mil millones de yuanes de reembolsos de las primas de seguro de desempleo y también los bancos chinos han ofrecido más de 2,8 billones de yuanes con bajos intereses de préstamos para estas empresas porque estas empresas ahora necesitan más, es un apoyo credidicio o una financiación con bajo costo y con estos capitales de los bancos, estas empresas pueden reanudar sus negocios. También las autoridades chinas han adoptado muchas medidas como crear plataformas en línea o en diversificadas formas para que estas empresas puedan impulsar sus ventas, sus negocios e incluso atraer talentos para estas empresas. Porque las medidas son muy multimedias, son muchas y también de formas muy diversas y también son muy concretas. De todas formas, el gobierno chinos quería, quiere que las empresas pequeñas o pymes puedan reanudar o recuperar sus negocios, sus operaciones lo antes posible. Y por otro lado, la mejora del sistema de seguridad social es otro de los temas destacados durante las dos sesiones de este año. En su opinión, ¿cómo podemos perfeccionar nuestro sistema de seguridad social? Sí, el tema de seguridad social es siempre un tema muy destacado, muy caliente en las dos sesiones de China, porque tenemos que admitir que todavía China no tiene un sistema de seguridad social muy perfecto, entonces, como tenemos que mejorar este sistema de seguridad social. Como digamos que China este año ha sufrido mucho por la epidemia, la propagación de la epidemia del nuevo coronavirus, entonces, para los pacientes, también para los afectados por esta crisis directamente o indirectamente, todos necesitamos como un seguro médico más completo, mucho más mejor. Y también para los trabajadores inmigrantes rurales, ellos necesitan un seguro social, o como un seguro de desempleo, o otro tipo de seguridad social mejor, para que ellos ya puedan trabajar sin ninguna carga extra. Y también para que China alcance esta meta de la construcción de una sociedad modestamente acomodada para eliminar la pobreza absoluta, para que la gente no vaya a caer otra vez en la pobreza que sigue viviendo en esta situación. Creo que necesitamos una red más completa de la seguridad social, para que ellos tengan un sustento de vida más básico. Y también China ha lanzado unas campañas para ayudar, para ofrecer asistencias necesarias para las personas con discapacidades que también piden en la situación de pobreza. Estas personas son más vulnerables y estas personas necesitan más apoyo de la seguridad social. Los médicos y enfermeras chinos han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la epidemia del nuevo coronavirus. Este año hay muchas propuestas sobre cómo mejorar el servicio médico básico, fomentar la construcción de instituciones médicas básicas y aumentar los ingresos del personal sanitario. Entre otras, ¿qué opina usted sobre estas propuestas? Sí, los médicos y enfermeros son las personas que trabajan la batalla de la primera línea en esta batalla contra la crisis sanitaria de la epidemia de la COVID-19 en China. Que todo el mundo ahora presta más atención al desarrollo de este sector y también para cómo puede cultivar más talentos en este sector. Creo que algunas universidades chinas han intensificado sus esfuerzos para construir unas escuelas relacionadas con la gestión de la salud pública estos meses. Como una de las universidades más prestigiosas de China, la Universidad de Xinhua ha establecido el 2 de abril una escuela de la gestión de salud pública. Y la ex-directora general de la Organización Mundial de la Salud, la señora Margalet Chan, sería la primera decana de esta escuela de salud pública. Esta escuela de la gestión de salud pública se dedica más a la investigación de las medicinas preventivas, la atención sanitaria integral, y también se dedica a la investigación y la aplicación de las tecnologías puntas como la 5G o los macrodados en la investigación y la atención sanitaria. Y otra parte, por otra parte, es que China necesita más enfermeros, no solamente médicos, porque esta crisis sanitaria nos enseñó mucho de que China, los personales sanitarios no son suficientes. O sea, las escuelas o universidades tienen que formar más médicos y enfermeros de buena calidad. Entonces, como las escuelas tienen que hacer más publicidades para atraer más jóvenes que se unan al sector de enfermeros o de médicos, y también el contenido de formación de estas escuelas sanitarias tienen que cambiar según la tendencia de la época. O sea, los contenidos de cursos tienen que ser más prácticos, prácticos, más prácticos clínicos. O sea, las escuelas de salud pública tienen que estar estrechadamente trabajando con los hospitales. Y también tenemos que capacitar más médicos y enfermeros para el cuidado de los ancianos, porque China ya tiene más de 170 millones de personas de la tercera edad. Entonces, estas personas necesitan más cuidados y las enfermeras, los enfermeros son una fuerza muy, una fuerza de recursos humanos de este sector muy importante. Entonces, de todas formas, China necesita más médicos y enfermeros cualificados. Bajo la influencia de la epidemia, la educación escolar tradicional también está enfrentando grandes desafíos. Dando las escuelas como los profesores deben esforzarse para satisfacer las demandas de la enseñanza en línea. Para usted, ¿cuáles son los temas más llamativos en el ámbito de la educación? Siempre presto mucha atención al tema de educación, porque la educación es un tema muy importante, un asunto muy importante para el desarrollo económico y social de nuestro país y también es una medida más importante para el desarrollo y el futuro de la generación futura de nuestro país, de los jóvenes. Entonces, para mí, porque la educación china, ahora, en este sector necesitamos más impresión en las infraestructuras educativas en este sector, en las escuelas, en los colegios y también en los jardines de niños y también necesitamos aumentar la capacitación y formación para los maestros y también aplicamos más tecnologías de punta como la 5G, la inteligencia artificial y los macrodatos en la investigación y el desarrollo de la educación de China. Pero lo más importante para mí es que en China tenemos que mantener un acceso más justo, más equilibrio a la educación tanto para los niños o los jóvenes en la zona urbana y también para los jóvenes en las zonas rurales. Como China, como han mencionado antes, que China está trabajando con muchos esfuerzos para la construcción de una sociedad modestamente acomodada para eliminar la pobreza absoluta. Entonces, la educación juega un papel muy importante en este aspecto en la erradicación de la pobreza absoluta. También tenemos que mencionar otra cosa es que la educación en China ya está en un proceso de transformación porque esta crisis sanitaria, esta epidemia del nuevo coronavirus ya nos enseña mucho de que ya podemos hacer como impartir clases o recibir la enseñanza en casa en línea. Entonces, como esta cosa también puede expandirlo después de la crisis porque las zonas más lejanas o remotas más pobres si tenemos unas como formas o unas medidas para que ellos puedan tener la misma educación el mismo acceso a la educación de la buena calidad como los niños en las ciudades más grandes con las tecnologías de 5G o el internet ya todo ya tenga como un futuro más brillante. Eso es mi opinión. Un buen ambiente ecológico es uno de los fundamentos básicos para el desarrollo sostenible de la sociedad. Hemos visto que durante el año 2019 los ciudadanos de Beijing disputaron de un mayor número de días de cielo azul. ¿Podría hablarnos de los esfuerzos de China en la protección del medio ambiente? Sí, China se ha resistido al estilo de desarrollar la economía a costa del medio ambiente para proteger el cielo azul y el agua clara. Las autoridades chinas han adoptado muchas medidas concretas. Por ejemplo, este año el gobierno chino ha lanzado una campaña para la protección del cielo azul con un plan de acciones 2020 para controlar las fuentes de contaminación móviles, o sea, para prestar más atención al control de los automóviles porque estas cosas, estos vehículos ahora son también fuentes de contaminación. Y otra cosa es que China ha lanzado una campaña para la clasificación obligatoria de la basura. Desde el primero de mayo de este mes, la capital china, Pekín, ha entrado en vigor una política que es la clasificación obligatoria de la basura que los residentes de esta ciudad tienen que clasificar la basura en cuatro categorías, la cocina, la reciclable, y también las basuras peligrosas y las etras, etc. Porque estas medidas pueden elevar las conciencias de la gente para la conservación ecológica y también para enseñar a los niños cómo proteger nuestro medio ambiente. según las estadísticas chinas, esta medida, la clasificación obligatoria de la basura ya se ha extendido a más de 70 como 70 residencias, 70% de las residencias en las 18 ciudades grandes en China, como Shanghái, Mingbo, Xiamen, etc. Creo que estas medidas forman parte de un esfuerzo muy fuerte del gobierno chino para luchar contra la contaminación y también para proteger el medio ambiente para nosotros mismos. sabemos que muchos de los miembros y diputados en las dos sesiones de este año han tenido un papel activo en la lucha contra la COVID-19. A través de las propuestas y opiniones de estas personas, podemos sentir el coraje y la perseverancia del pueblo chino para superar las dificultades y conseguir restaurar la normalidad en lo económico y en lo social. A su juicio, ¿qué tipo de espíritu está mostrando el pueblo chino durante este periodo de lucha contra la epidemia y qué papel puede desempeñar este espíritu en la futura construcción del país? Sí, creo que la lucha contra la epidemia de la COVID-19 nos enseña muchos, nos enseña de que muchos personales sanitarios como los médicos o los enfermeros, ellos han demostrado sus espíritus muy nobles de proteger y salvar la vida, rescatar a los moribundos, sanar a los heridos y también su dedicación a las causas y porque ellos con estos espíritus pueden marchar valientemente a la primera línea de la pataña de la lucha contra esta epidemia y con estos espíritus porque todo el mundo especialmente el pueblo chino podemos unirnos más estrechamente y con estos espíritus como de solidaridad y también la unidad y podemos lograr la causa de la revitalización de la nación china con estos espíritus siempre más progresivo más avanzado científico y podemos avanzar podemos tener más progresos en todas las cosas en todas las causas y también podemos realizarse este sueño chino para la revitalización de la nación china muchas gracias señor chang por compartir con nosotros sus puntos de vista ha sido un placer así concluimos esta edición de enfoque gracias por sintonizarnos y hasta la próxima